La verdad que contento, casi superando las expectativas, ya que realmente al principio habíamos pensado el concierto como un concierto más, o sea, hacer tocar obviamente un lindo concierto con los teclados y venir con alguna cantante o algún invitado, y la verdad que con la ayuda de la Secretaría de Cultura de acá local, hemos conseguido que se sumen los principales artistas y talentos locales, y que esa es una de las misiones con las cuales siempre hemos soñado, tener este tipo de colaboración. Entonces, la prueba es, bueno, este lindo escenario con una bailarina, con tres importantes músicos locales, una cantante novel de acá y una cantante también argentina de Buenos Aires, entonces la verdad que, bueno, estamos muy contentos. Eso también de compartir con músicos locales es importante, ¿no? Yo pienso que sí, depende un poco. La filosofía mía siempre ha sido poder sociabilizar la música. Yo hago una música que en principio tiene un trasfondo diferente. Si bien yo soy un artista clásico, soy un artista que hace música popular cubana, y recreo mucho todo lo que es la cuestión de la América Latina y los ritmos folclóricos, los ritmos nacionales con acento popular, los recreo en un marco, digamos, clásico, por darle una característica y esa es la diferenciación. Ahora, también me gusta sumar el apoyo local, porque soy de criterio que hay mucho talento que no siempre tienen ciertas oportunidades de poder compartir con músicos de otras experiencias, de otras latitudes, y eso va enriqueciendo y va creando como un lenguaje común, que es en realidad lo que tenemos que tener todos los pueblos de América Latina. Un lenguaje común sin perder la idoneidad y sin perder, por supuesto, las características propias que tenemos yo como cubano, ustedes como argentinos, y más que argentinos, como personas que tienen que ver con esta región específica de América Latina. Entonces, esta unión de talentos es lo que le llamo encuentro de música, encuentro de artistas, y que el único beneficiado es el arte. ¿Te gusta la música argentina? Sí, conozco la música argentina y me gusta escuchar el tango, me gustan algunos folclores del litoral, también me gustan, en fin, me gustan mucho algunas cosas que están haciendo algunos músicos con inquietudes. En realidad me gusta la música inquieta, y la música inquieta se produce cuando el artista es inquieto. No me gusta la música que ya está totalmente producida a los, no sé, a esos ritmos que yo llamo bochornosos, por decirlo. No porque el ritmo sea bochornoso, sino porque se convierte en todo una especie como de cosas prefabricadas, prefabricadas donde si alguien tuvo o no talento no se sabe, porque no se sabe de quién es, no se sabe si la persona es peruana, o si es de Cuba, o si va a usted saber de dónde es, de Dominicana. No, a mí me gusta que cuando yo escucha a alguien se siente el sabor, es como la comida. Tú sientes la comida, tú por ejemplo sabes que el mate, ya tú el olor a mate, lo ves y lo sientes y lo percibes, el café también lo sientes y lo percibes, y la carne argentina, el olor de la carne argentina es impresionante, porque es una de las mejores carnes del mundo, y así todas las diferentes cocinas se sienten y nadie las mezcla. Ahora cuando tú te comes una comida que tú no sabes si realmente es mediterránea, o no puedes percibir de qué parte del mundo es, significa que algo le falla a esa comida, es una comida de plástico, entonces la música también puede ser de plástico, y esa música es la que a mí no me gusta y es la que yo lucho por sociabilizar a la gente a que escuchen una música con identidad propia, y no solamente identidad propia, no significa tocar, en el caso de Argentina, tango o folclor de alguna parte de la Argentina, o en el caso de Brasil, música local brasileña, me refiero con identidad propia a poder aportarle algo a esa música. Cuando uno escucha a los grandes talentos de la América, que tiene, digamos, toda la música de la América Latina, hay grandes talentos, tú escuchas a Piazzolla y tú no la confundes con El Día Que Me Quiera, por ejemplo, para hablar de un tema de acá, tú no confundes la música de Bahía con la música de Río Janeiro, no, no la confundes. Entonces, es eso lo que yo quiero buscar, y por eso, cuando yo sumo a los músicos, yo trato de que todo esto se sienta. Y que cada lugar tenga un toque propio. Y que cada persona cree un toque propio, y que cuando nosotros toquemos un tema, que quizás sea de algún autor como Santana, la gente sepa que es mío, es de Santana, pero la versión es mía, y eso es lo que yo voy a tocar hoy. Todas versiones mías, que a lo mejor partí de un original, de Santana, o de Herbie Janko, o de otros compositores que van a hacer galas acá, pero es mi versión, y ese sabor es mío. Eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!